Pero Alejo, Álvarez Herrera, porque al otro lo conozco también, pero hace deporte y no espectáculos. Pero somos pocos. Somos pocos, nos Alejo, son pocos pero buenos. Digo yo, ¿qué otras propuestas tenemos que se van a estrenar ahora? Mirá, hablábamos de propuestas para chicos hace muy poquito, en la entrada anterior. Y tenemos también propuestas que tienen que ver con un estreno de mañana en cine. Pero antes me gustaría comentarles a la gente, para el que no se enteró, que una propuesta para adultos por demás interesante. Se está dando aquí en la pantalla de la televisión pública a las 22.30. Que tiene que ver con la mejor juventud. Y volviendo entonces a mi villano favorito que se estrena mañana. Esta animación en 3D se estrenó con solo dos semanas de estreno. En los Estados Unidos ya hizo más de 165 millones de dólares. Esto habla de realmente un avance en la taquilla de la gente. ¿Por qué? Porque es muy, pero no un poco, muy entretenida. Con este villano que no solamente es de los más malos que hay en el planeta, sino que además empieza a competir con su archi rival. Para ver cuál es el más malo de todos. Y a él se le ocurre entonces, voy a robar la luna. Sí, me voy a quedar con la luna. Se acabó la luna para todos. Se anda con chiquitas. Va a ser solamente... Sí, 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 con chiquitas no. Va a ser solamente para mí. Y como plan, como parte de una estrategia, adopta a estas tres chicas, que le van a pedir una limón a la casa. Tres huerfanitas. Y a partir de ahí, tal vez no sea tan malo. Está secundado por toda esa cantidad de monstruitos amarillos, por llamarlo de alguna manera, que son sus secuaces. No son malísimos, pero lo acompañan. Y en algún momento, ¿por qué no?, también se ponen en malos. Realmente muy, pero muy entretenida. Se estrena mañana, pero ya te estamos contando entonces en la televisión pública, para que te vayas preparando, antes de que terminen las vacaciones de invierno, un nuevo salvavidas. Y recordalo, a partir de las 22.30, en la televisión pública, La Mejor Juventud, de Marco Tulio Giordana. Una gran historia sobre dos hermanos, que tiene como telón de fondo la historia italiana de los últimos 40 años. Realmente para no perderse. Bueno, me sorprendiste. Una mezcla de Tío Lucas y el señor Burns, el villano este. También, sí, genial. Muy, pero muy divertido.